Jejejeje Sous-titres par Juanfrance Un challah Jejejeje Jejeje 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 El mejor jugador del mundo es el Real Madrid Nada es imposible para él Es el número uno Es el deber Es el deber Lo que pasa Es el deber Es el deber Sabon Es el deber Es el deber El deber Es el deber Gracias por ver el video.